Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con mi carajo y su río Caldiste el dinero y quieres poder Si me das, yo también te quiero Si me das, yo también te quiero Bájate la carretera Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora El que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué tan sola, sola Estas horas, horas, yo no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y en mi ganas de más soy tuyo Hace en mi lado vas a tener al que más te adora Tengo los sentimientos en tu hogar Y así no te da la espera Que por fin no estás altera Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el origen You can be on the floor Resuelto el freno Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el origen You can be on the floor Resuelto el freno Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y de esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Seguro así es el que la lombra Agárrame la mano Métale en la delante Pégate a la pared Se muestra un BBB Tú eres la dura La que aquí tiene el poder Ateas como automática Tú tienes la mática Vistele el coraje Compóstate como sádica Y quítate el plástico Quiero darte cástigo Duro con el látigo Pa' que tú sientes el plaquito Rompiendo el bumbum Y aquí pa' allá Y allá pa' acá contigo Rompiendo el bumbum Dale mami, dame eso Hasta rompernos los huesos Bumbum Y aquí pa' allá Y allá pa' acá contigo Rompiendo el bumbum Dale mami, dame eso Hazme de tu cuerpo un beso Metiéndole el plaquito Un plaquito Con un perreo salvaje Métale el coraje Y no te raje Un plaquito, un plaquito Metiéndole el bumbum Dándole el bumbum Grítalo Un plaquito, un pa' allá Un plaquito salvaje Métale el coraje Y no te raje Un plaquito, un plaquito Metiéndole el bumbum Dándole el bumbum Rompiendo el pesta A ti más bebé Aquí regresan los bequillas Haciendo que te pares de la silla Jodimiento bien sólido Lo que tú tienes Yo te me pego Haciéndome que te rompo Lo cual Dale mami, suena el ritmo Y ya me dice que está ready Y yo estoy ready Pa' comer de su cherry Y me le pego por el cuello Y tu es la escuela Es tu getting Y bailando con mi música Está Betty, fine, Betty Acompáñame Deja que los dos cuerpos Se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Tiempo al mío La casa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hermosura de criatura Candela vive impura Con solo una mirada Sube la temperatura Ay, luna Acompáñame en esta aventura Dos cuerpos entrando en calor Dudando, perdiendo el control Oye, sígueme bailando Abrazándome, besándome Como una última vez Aunque te vuelva a ver Abrazándome Besándome Como una última vez Aunque te vuelva a ver Y aquí submit K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K ¡Suscríbete al canal! 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 Dile que me mata el dolor Dile que me mata el dolor Y si cuando escuchas su voz Sientes que es el límite, pero Nosotras seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve E a eh 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 Frente al espejo y lo tira por internet que fresca, eh. Bailando los pansex. Mueve su cuerpo de bebé. Así tu avista se le ve que... Adita, 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 adita. Adita, 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 adita. Sex. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta, se mueve. Ea, 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 ea. Adita, la pista de Chancho y Maggi del party de Maggi en el parque. Quemando a la esquina, a la sata, a la fina. Bailando mi rima, yo suelto esta rima. Las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta, se mueve. Ea, 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 ea. Miren, me violaste de ustedes. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Brumbeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo me entiendo a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer No sé No sé No sé Los mandatos Quedarme contigo hasta el amanecer Pero ya no sé Me manejarme contigo hasta el amanecer Y que Charepho Gente Gracias.